Algo importantísimo en la programación es desarrollar código modular, es decir, a veces ocurre que hay piezas de código que se tienen que ejecutar desde diferentes puntos del programa y en lugar de repetir esas piezas de código en los diferentes puntos del programa simplemente se declaran en una parte a la que se llaman cada vez que tienen que ejecutarse esa pieza del programa. Esa, ese conjunto de instrucciones al que se tiene que recurrir desde diferentes puntos se llaman funciones y esas funciones son creadas e invocadas cada vez que convenga hacer uso de las instrucciones que esas contengan. Así que vamos a ver en este vídeo cómo hacer funciones y veremos en los diferentes vídeos siguientes tipos de funciones y podremos seguir creando pues esta simulación que estamos haciendo de un entorno bancario. Así que la manera de hacer una función es muy sencilla. Estamos aquí, vamos a tener una visión un poco más global de lo que estamos haciendo. Estamos ejecutando código en esta sección que todavía no hemos entrado a ver qué significa todo esto porque no es introducción de Kotlin esto, esto es más bien desarrollo de aplicaciones algo más avanzado, ¿no? Pero bueno, para tener una visión estamos aquí, estamos ahí dentro y por otro lado tenemos aquí variables declaradas en un ámbito más global desde el cual se puede hacer uso en cualquier punto. Pues en ese mismo ámbito es donde tenemos que declarar las funciones que pretendamos usar, ¿no? Así que en este caso vamos a declarar las funciones debajo del onCreate pero recuerden que van a estar en este mismo ámbito. Cosita extra que te añado, ya sabes que me gusta siempre añadirte cosas. Es muy importante en programación que mantengas un buen sistema de indentación. La indentación es cómo de separado están las líneas de código del borde. Los tabuladores que utilices o los espacios que utilices, hay mucho dilema en programación si utilizas tabuladores o espacios, pero bueno, entonces esto que las tabulaciones o los espacios, la indentación te va a indicar el nivel del código en el que se encuentra. Por ejemplo, sería muy confuso esto que está dentro de un buen tenerlo aquí o incluso aquí. Esto sería súper confuso, ¿no? Porque la propia lógica te dice que al estar metido pertenece a un bloque más específico, ¿no? Y si tú mantienes esa misma línea de lógica siempre te va a ser mucho más sencillo administrar el código cuando el código se va haciendo más grande. Por eso, vamos a hacer la pieza de bloque, el código de una función, vamos a hacerla a este mismo nivel, ¿no? Así que me creo la función, escribo la palabra fun, igual que para declarar una variable, escribo la palabra var, pues para una función escribo la palabra fun y el nombre. Por ejemplo, aquí vamos a hacer una función que se llame mostrar saldo. Las funciones obligatorios hay que ponerles paréntesis y el conjunto de instrucciones que ejecuten se van a hacer dentro de unas llaves. Bien, entonces en este caso mostrar saldo vemos que sigue en gris porque nunca se utiliza. Incluso aunque ponga aquí instrucciones, como nunca es invocada, pues se pondrá gris, pero eso no significa que esté mal. Aquí lo que vamos a hacer es mostrar el saldo, así que vamos a poner aquí un pinline y vamos a poner aquí tienes una cantidad de dinero, en este caso es el saldo, ¿no? Tienes tanto saldo y vamos a poner aquí la moneda. ¿Veis? Tienes, entonces aquí pondrá el valor de saldo que será este y la moneda que será euros, ¿vale? Bueno, en este caso vemos que está gris. Si yo ahora aquí, esto voy a ponerlo bien para que no ejecute nada de esto. Si yo ahora aquí llamo a la función mostrar saldo, ven que incluso ya se me reconoce, es invocada y lo que hará el programa es en esta línea de código venirse aquí y ejecutar todo lo que haya dentro de estas llaves. Ya se quito el gris porque ya sí está siendo utilizada, así que detengo lo que tenía lanzado, vuelvo a lanzar esta nueva pieza de código y veremos que se va a mostrar esta línea, pero curioso es que esta línea no se ejecuta desde este hilo, desde este bloque de código, sino que es referenciada. Esto permite, aquí lo tengo, tienes la cantidad y los euros. Esto permite que esta función sea invocada desde diferentes puntos. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo más, ¿vale? Vamos a hacer otro ejemplo más, vamos a poner aquí una función que sea ingresar sueldo, ¿bien? Ingresar sueldo. Y entonces aquí vamos a poner que saldo sea más igual al sueldo, ¿ok? Entonces pondremos un mensaje que diga se ha ingresado tu sueldo de y el valor de sueldo, ¿bien? Se ha ingresado tu sueldo de el valor y la moneda, ¿vale? Y una vez ingresado el sueldo, lo que puedo hacer es mostrar el nuevo saldo. Así que, ¿qué tendría que hacer? Pues desde esta misma función puedo llamar también a esta. Así que hago así, llamo a la función y la invoco. Recuerden que siempre que haga una llamada, pues hay que poner los paréntesis, ¿no? Porque es la manera que tiene el compilado de saber que se está llamando a una función. Si yo no pongo paréntesis, esto es un error, porque esto no es nada, ¿no? De hecho, reconoce que hay una función con ese nombre y te dice que se esperan los paréntesis. Vale. Esta función ingresar sueldo no está siendo invocada desde ningún punto, así que lo suyo sería que invocáramos esta función. Por ejemplo, lo que podemos hacer es que el día 1 del mes, pues se ingrese el sueldo, ¿no? Así que vamos a poner aquí una variable día que vaya desde el carácter 0 hasta el carácter 3, ¿no? Y en este caso vamos a poner que en vez de ser el día 5, pues sea el día 1 para que día sea 1. Y aquí ahora lo que vamos a hacer es preguntar si día es igual a 1, entonces vamos a llamar a la función ingresar sueldo. Aquí no hace falta poner llaves, es solamente una instrucción y cuando llegue por aquí, pues se ejecutará todo el código que estaba almacenado en esa función que me he declarado yo, ¿no? Así que vamos a ver que se ingresa el sueldo y se actualizará el saldo. Van a ver aquí. Ups. Este mensaje de error es interesante. Vamos a ver. Es muy posible que el mensaje de error se deba... Ah, vale, ok, ok. Ok. A ver, déjenme que lo reviso. Claro, como es obvio, el error estuvo en que... A ver, ¿dónde pongo esto para qué? Aquí. El error estuvo en que he ido del 0 hasta el 3, ¿no? El 3 es este carácter. Entonces, el valor de fecha, el valor de día es 0, 1 barra. Y cuando 0, 1 barra lo quiere convertir en entero, pues da un error. Entonces es tan sencillo como que tiene que ir hasta el carácter 2, que es este de aquí, y ahí ya tiene que finalizar. Vale. Bueno, mira, pues me viene muy bien esto. Este tipo de errores se llaman errores en tiempo de ejecución. Cuando se está escribiendo, sintácticamente no hay ningún error. Yo aquí le puedo pasar el parámetro que yo quiera. Pero cuando después hago una conversión a string, no hay ningún error. Se convierte en una cadena que será 0, 1 barra. No hay ningún error. Pero al pasar entero, claro, eso ya, ¿cómo se pasa entero? 0, 1 barra. Ese carácter ya hace que rompa. Entonces, en tiempo de ejecución se ha producido un error interesante, ¿no? Bueno, me ha venido bien para ejemplificarlo. Y me gusta que pase esto porque me permite también aclarar esas cositas que son reales, que en la programación, pues siempre ocurren. De hecho, más adelante, en secciones más avanzadas, explicaré cómo depurar errores y hacer todo esto. Bueno, pues vemos aquí que se ha ingresado el sueldo, indica la cantidad y el nuevo saldo. Vemos que el saldo inicialmente era 300 y pico con el nuevo sueldo. Bueno, la suma es bien fácil, ¿no? Incluso ya vemos ahí que los decimales también están sumándose, todo perfecto. Bien, pues ya hemos visto entonces que, curioso, ¿no? Esto, esta función, ingresar sueldo, que está declarada aquí, a su vez llama otra función. Esto es lo que nos permite trabajar modularmente piezas del código desde el cual podemos hacer referencia desde cualquier punto. Bueno, vamos a ver en el siguiente vídeo funciones que tienen parámetros, que es algo también que le da mucha potencia.